Ya estamos de regreso, vamos al espacio de Francamente. Tenemos un enlace telefónico, ya está en la línea Ana Montiel, gestora cultural, promotora de la cultura, que ahora desde la Ciudad de México sigue sin olvidar a su tierra natal, a Guanajuato, promoviendo eventos como el Circuito del Arte. Anita, ¿cómo estás? Ah, no, me puedo saludar a todos. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Platícanos, ¿qué va a pasar ahora con el Circuito del Arte? Pues mira, este es una propuesta de Nómeda a la Vida Producciones, asociación civil con sede en la Ciudad de México. Y en esta ocasión estamos trabajando un programa que incluye en su mayoría talleres, talleres artísticos, pero que tiene la misión de crear una conciencia, o un trabajo, y también da herramientas creativas para canalizar este tipo de problemáticas. Estamos trabajando hacia la inclusión social y la equidad de género. Y bueno, vamos a estar en tres ciudades, que es aquí en León, Guanajuato, en Guanajuato Capital y en Miracuato. Bueno, a mí me da sobre todo mucho gusto que estando ya en la Ciudad de México y con muchos proyectos, Ana, no te olvides de los guanajuatenses. Entonces, ¿crece el Circuito del Arte? Porque originalmente su sede era Guanajuato, ¿no? No, en realidad esta es la primera edición, como arborece, es la primera edición que se hace. Ah, como arborece, así es. Sí, 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 es la primera vez que se lleva a cabo. Se llegó a hacer un evento similar, igualmente con la misma nación en civil, que no me da la vida, pero fue en el estado de Baja California. Se llamó Festival Cultural para la Paz, pero ahí fue en un formato de presentaciones artísticas, de manera masiva, ¿no? Conciertos de algunas figuras, pero con el mismo objetivo de crear conciencia. En esta ocasión, como se va a trabajar, como vamos a trabajar es más bien directamente, así que mano a mano, tanto con gente que está en algunas colonias en León y en Guanajuato Capital, como también con algunas ya asociaciones que están trabajando en este mismo tipo de situaciones, como es el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, en la ciudad de León, donde ellos trabajan de una manera creo que muy efectiva y muy valiosa la situación que se vive con los indígenas que llegan migrantes de otras zonas del país, ¿no? ¿Algunos que ya se quedan aquí? Sí, y ellos están yendo a la escuela que tiene el Centro de Desarrollo Indígena, y otros, que eso va a ser, bueno, yo tengo mucha expectativa, vamos a ir al campo donde están trabajando los papás de estos, de algunos niños que vienen de Guerrero a trabajar con la pizca de Chile, y vamos a llevar algunas actividades como son un taller de poesía, de oralidad, lo que se le llama el Islam Poético, y también vamos a trabajar con una mujer que hace píteres, que es justo de León, que se llama Sophie Giles, con una obra que ella tiene sobre un león que es rechazado por sus demás compañeros, ¿no? Entonces, bueno, de una u otra forma estamos trabajando en la temática, tenemos también una participación importante del Festival Animativo, que es el foro de experimentación en animación de nuestro país, pues el más importante que se tiene, es un festival que ocurre desde hace 11 años en la Ciudad de México, ellos hicieron una curaduría especial para Arborese, donde se seleccionó una serie de cortometrajes animados internacionales que tendremos el gusto de presentar en las tres ciudades, ¿no? ¿Cómo son las fechas? ¿Cómo te repartes entre las tres ciudades para que la gente esté atenta? Pues empezamos mañana y terminamos el 22. Hay una página que me gustaría poder comentarlo. Correcto. Sí, por favor. Sigue Zona Franca, es arborese.mx, también estamos en redes sociales, en Facebook como Arborese y en Twitter como arroba Arborese, ahí podrán encontrar actividades, hay algunas que son ya cerradas porque es para grupos específicos, como el caso que te comentaba de Loyola, o en Guanajuato también que vamos a trabajar en un espacio que tiene un refugio de niñas y mujeres que han sido violentadas, entonces esos grupos pues son cerrados, ¿no? Pero tenemos otras actividades que son abiertas y que ojalá nos puedan acompañar. ¿Estas dónde van a ser, Anita? Pues en las tres ciudades también, tanto en Irapuato, por ejemplo, estamos colaborando con la Escuela de Música Sacra, que es una propuesta que está haciendo hace algunos años un sacerdote y que a mí me sorprendió mucho que tienen una cantidad de alumnos, por ejemplo, el taller de coro y tienen 80 alumnos de coro. Entonces vamos a poner ahí un granito de arena para hacer una sinergia y trabajar con ellos algunos objetivos en común. Tenemos otro taller también de improvisación musical que viene un músico que se llama Andrés Solís, él es miembro del Sistema Nacional de Creadores, va a tener un taller ahí mismo. Tenemos una colaboración con el CREA en Irapuato, ahí se va a proyectar la selección del festival animativo. En Guanajuato tenemos una alianza con la Universidad de Guanajuato, con algunos centros independientes y algunas galerías también independientes y con el Instituto Cultural Mariel, que está en Guanajuato capital. En el CREA León es en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola y con el Instituto Cultural de León, que vamos a ir a trabajar con ellos de la mano, porque el Instituto de Cultura de León tiene ya un programa muy bonito de trabajar en diferentes colonias y barrios populares de la ciudad. Entonces suman muchas instituciones al proyecto Arborese. Sí, sí, a lo mejor ha sido sorpresivo, porque de pronto se empezó a hacer más y más grande por el apoyo de instituciones. Inclusive a No Me Da La Vida Producciones se unió Arte Olín, que es otra selección civil de la Ciudad de México y Cultura Dialógica, con quienes se realizan algunos festivales allá en la Ciudad de México como el Festival Aural, que tiene un corte totalmente diferente, este es de música experimental y de vanguardias en experimentación sonora y musical, pero bueno, estamos haciendo aquí como uniendo esfuerzos para lograr esto. Muy, muy bien. Entonces, en la página que estoy viendo aquí en pantalla vienen detalladamente todas las actividades y los lugares de las que son abiertas. Con ánimo de que esto se institucionalice y sea el primero de muchos, Ana. Sí, sí, sí. Inclusive que podamos ir a otros estados, ¿no? Correcto. Que pueda ser un piloto y poder llevar a cabo más actividades y en Guanajuato, pues, por supuesto, ¿no? Sobre todo ahora que veamos cuál es la respuesta y cuáles son las necesidades ya estando en acción, pues será increíble poder volver a plantearlo, ¿no? Y sobre todo, pues, fomentar la cultura de la paz y de la convivencia. Ese sería el mejor resultado de esto. Además de disfrutar, pues, las expresiones, ¿no? Exacto. Y de tener herramientas, ¿no? La idea es en gran parte con los talleres eso. O sea, generar un medio, ¿no? Un medio que la gente tenga, ¿no? A la mano para poder seguir expresándose, ¿no? O sea, no tiene que ser nada más durante el taller y ya, sino dejarles una base para que se pueda seguir trabajando. Te agradezco mucho que nos compartas esto. ¿Tú estarás presente en algunas de las actividades? Sí, sí, sí. Estaré corriendo entre ciudades. Por ahí no se ve. Muy bien. ¿No te darás tiempo para venir a Zona Franca algún día? Sí, sí, sí. Me encantaría. ¿Para que nos digas cómo vas? ¿Cómo va esto caminando? ¿Cómo responde el público? Nos ponemos de acuerdo porque... Perfectísimo. Buenísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. Al contrario, un abrazote. A una gestora cultural que ahora se encuentra en la Ciudad de México, Ana Montiel, pero que su origen es Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, donde estudió. Y bueno, que no se olvide de su tierra natal, aunque ahora ya puede hacer cosas y las hace en cualquier parte del país. Mucho éxito. Le deseamos. Vamos a una pausa.